Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo estará el día de hoy? Espero que todos estén muy bien, bienvenidas una vez más a su canal, compra sui generis. El día de hoy les comparto estas hermosuras de conjuntos y vestidos para dama, así como lo oyen, muy bonitos conjuntos, muy bonitos vestidos, todos en talla grande, espero les guste. Y recuerden que en el primer comentario estaré dejando donde pueden, pues obviamente, verlos, ¿verdad? Así que no se pierdan ninguno de principio a fin, les va a encantar. Aquí hay muchísimos modelos, diseños diferentes para esa damita que le encanta andar elegante. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos este conjunto, vean qué bonito, de pantalón, saquito y blusa, muy, muy bonito. Me encanta la combinación, vean aquí tenemos uno de vestido con un chalequito, muy bonita combinación. Aquí tenemos otro vestido igual, estampado, muy bonito. Vean qué bonito para las damitas que le encanta andar bien bonitas y elegantes. Vean este, este me gustó. La combinación está muy bonita, la verdad. Aquí tenemos otro, vean, un saco y un vestido muy bonito también. El vestido estampado. En el primer comentario, saben, más bien en el comentario fijado, estaré dejando, pues obviamente, donde pueden ver cada modelito. Vean este, qué bonito está este. Me gustó. Para esa damita que le encanta andar cómoda en todo lugar. Aquí tenemos esta blusita con este pantalón, conjuntito combinado. Aquí tenemos un vestido largo. Vean qué bonito. A mí me gustan mucho los vestidos largos. Vean este vestido, manga larga, está precioso, en color rojo. Tiene un bonito diseño, la verdad. Tenemos este otro igual en color. Vean qué bonito. Lo único, y sí siento que está bien caro. Bien caro. Por ejemplo, este está en $769. Está muy, muy caro. Bueno, no sé, igual la tela esté súper bien, ¿verdad? Pero está muy, muy bonito. Me gusta. Gracias. ¡Suscríbete! Música Aquí tenemos este vestido igual, vean que bonito El estampado me gusta Aquí tenemos uno en color como tipo verde, menta Y está en color naranja Este está, bueno, a mí no me gustan los estampados tal cual No me gustan mucho, pero están muy bonitos Me encanta verlos, claro que sí Porque no sé, están muy bonitos Vean este también, el estampado que tiene en la parte de abajo está preciosísimo Y el color me encantó Aquí tenemos un conjunto de varios colores Obviamente lo pueden encontrar en el color que a ustedes más les guste Vean qué bonito Este sirve mucho para ir de viaje también, este conjunto Este está muy bonito también Igual lo encuentran en varios colores Vean este Igual está en varios colores Están hermosos Un pants, el pants Qué bonito Y la verdad es que todos, todos los modelitos están muy bonitos para señoras Ya sea en falda, vestido, pantalón, lo que sea Todos están muy, muy hermosos La verdad Cualquier tipo de diseño en ropa Bueno Siempre y cuando, obviamente, pues nos quede, ¿verdad? Pero sí, todos, todos están preciosísimos Miren ahí que están Bueno, si mis ojos no me engañan Estaban en mi oferta Vean este Este vestido sí lo he visto Y se siente como fresco ¡Hala! Pero está en mí Mi bolsillo no lo soporta Vean este de mezcla Ya los de mezcla ya siempre están preciosos 899 está precioso Vean este también Este es para una señora de esas que van a la iglesia Y todo así Muy bonitas Este es un poco más corto No veas ¿Por qué tan, tan caro? Vean este 799 Casi 800 pesitos Este es un poco corto igual Está muy bonito ¡Oh! Mil pesos Muy, 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 muy bueno Este me encantó Este me encantó La verdad Este sí me fascinó Con unas zapatillas Estaría preciosísimo Ese vestido Pues bueno mi gente hermosa Yo me despido por el día de hoy Sin antes decir Muchísimas gracias Que Dios me las bendiga Y nos estaremos escuchando En un próximo video Y recuerden Que en el primer comentario Estaré dejando Pues obviamente Dónde pueden pasar A ver cada modelito Muchísimas gracias Y adiós 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 Adiós